El día de ayer tocó hablar sobre la actualización y los objetos mágicos, sin embargo la cosa no acababa ahí, pues hoy tenemos nueva información, solo que esta vez de la temporada número 22, temporada que llegará el día 5 de abril junto con la nueva actualización de los objetos mágicos, de los cuales hablé ayer. Así que cuando termines de ver este video, ve a ver ese porque también te va a servir bastante. Sin embargo hubo algo ayer que me faltó agregar sobre los objetos mágicos y es donde se van a conseguir, pues hoy lo sabemos con seguridad y oficialmente. Estos se podrán obtener en cofres, el camino de trofeos, los desafíos, ofertas, pase royal gratis y el pagado. Ya estás viendo aquí en pantalla una tabla bastante más específica sobre donde se van a poder conseguir estos objetos mágicos. Así que ponte bastante atento para que no te pierdas ninguna recompensa junto con un libro de libros totalmente gratis solamente el día que se lance la actualización. Y ya, es todo lo que me faltaba explicar. Bien, sobre la temporada 22, nuestro protagonista será el P.E.K.K.A. Oh bueno, la P.E.K.K.A porque es una chica. ¿Kerbin es un anillo? La arena que tendremos es reciclada, es la de la arena 4, en lo personal una de mis favoritas, pero bueno, esperaba alguna arena más original. Respecto al skin de torre tenemos una de la P.E.K.K.A, la verdad me gusta bastante pero siento que hay mejores. Ahora te voy a mostrar los emotes, el primero es este de aquí, que será de la tienda o en desafío, todavía no lo sé. Y el segundo es este de la P.E.K.K.A, que será del pase de batalla. Todo esto vendrá junto con el P.E.K.K.A que será actualizado para meter objetos mágicos en él. Tanto en el comprado como en el gratis tendremos bastantes comodines, tendremos llaves mágicas y todo esto extra a lo que ya nos venía antes en el P.E.K.K.A. O sea que prácticamente le añaden más recompensas pero tendremos que subir los mismos niveles, cosa que yo creo que está bastante bien. Sin embargo, el libro de libros va a ser exclusivo del pase royal comprado, solo lo vas a poder obtener ahí. Y oye, es un extra para los que compramos el pase, los que no lo compren pues aún así van a poder mejorar sus cartas con los libros normales. Así que yo creo que está bastante bien. Siguiendo con la nueva temporada, tenemos un cambio a la interfaz del juego, un cambio simplemente visual. Esto en la parte de los mazos y se va a ver ahora tal que así. Creo que se ve bastante mejor, además van a añadir una opción para crear un mazo aleatorio. Así que probablemente se vengan videos con mazos aleatorios. Además de añadir dos pestañas nuevas, una para el skin de torre y la otra para la bóveda de los objetos mágicos. Como ya dije, este es un cambio simplemente visual pero yo creo que está bastante bien. Como última cosa tenemos cambios en las guerras de clanes. En palabras de Supercell, van a simplificar las recompensas de todos los modos de juego de la guerra. Y Super Zack, ¿a qué se refiere con simplificar? Pues verás, pequeño compañero, amigo, persona, no tengo ni idea. Vale, es pa' pura chingada. No sé a qué se refieren con simplificar, pero bueno, habrá que esperar a que salga esta pequeña actualización para saber a qué se referían. Sin embargo, esto dijeron que es un preámbulo para una actualización mucho más grande en estas guerras. Así que bueno, hay que tenerles confianza. Ténganme paciencia y confianza. Ya por último tenemos los cambios de balance. Ahora sí, con todas las estadísticas y todo. Para no hacer el video de 20 minutos, te voy a contar solo los relevantes. Y te dejaré un link en la descripción para que los veas completos. Y aclaro que todas las estadísticas son a reglas de torneo. El cambio más relevante creo yo que es el del gigante esqueleto. Cuyo daño cuerpo a cuerpo va a pasar de 172 a 222. Sin embargo, el daño de muerte, o sea su bomba, va a pasar de 957 a 444. Esto es más o menos lo que hace el daño de muerte de un globo al máximo. O sea que tremenda F. El segundo cambio más relevante es el del bombardero. Su coste de elixir va a pasar de 3 a 2. Sin embargo, van a reducir su vida de forma que ahora va a morir con flechas. Y su daño también se va a ver reducido de 271 a 184. Habrá que ver qué tan rentable sale ahora, pero no creo que demasiado. El siguiente cambio relevante es el de la bruja madre. Cuyo daño va a pasar de 96 a 110. Eso quiere decir que ahora va a matar duendes con lanza de un solo golpe. También le van a bajar la velocidad de ataque. De manera que ahora va a golpear un poquito más rápido. Y su primer golpe también lo va a dar más rápido. Un cambio que yo creo que es bastante necesario. Un cambio bastante relevante y que no mencioné ayer porque no se había revelado. Es el nerf al cazador. Este nerf consiste en que su primer golpe va a pasar de 0.7 segundos a 1.1 segundos. Haciendo así que sea bastante más fácil congelarlo o matarlo antes de que pegue su primer golpe. Un cambio bastante necesario diría yo. Y con esto terminaríamos los cambios de balance relevantes. Porque son muchísimos más. Pero como ya te dije, te dejo un link en la descripción para que los veas todos. Esto para apoyar un poco a la página de donde saqué todas estas noticias. Y con esto terminamos el video de hoy. Espero que te sirva bastante. Que te haya gustado. Y sobre todo ve a ver el video anterior a este. Porque te va a servir bastante para entender la próxima actualización. Con esto me despido. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.